Desde el pasado 1 de noviembre se dio inicio a la décima versión del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote 2018. Durante la primera semana se premió la categoría infantil, donde el jurado entregó sus apreciaciones de los grupos participantes. Se quedó uno sorprendido del talento que tienen los niños en Barranca Bermeja, ahí está la clara muestra de que en todas las instituciones educativas de nuestra ciudad hay niños dispuestos a formarse desde la actividad teatral. Varios fueron los reconocimientos que se entregaron a las instituciones participantes que durante dos meses venían preparándose. Fue muy enriquecidos como jurados, porque vimos una diversidad de trabajos que nos enriquecieron mucho, en la cual aprendimos muchísimo, sobre todo cada una de las diferentes puestas en escenas que se presentaron. Fue un trabajo muy divertido, fue un trabajo donde analizamos las diferentes instancias de lo que nosotros teníamos que evaluar. Padres de familia acompañaron la jornada que se realizó en la escuela Las Tablas, mostrando su apoyo y respaldo a este tipo de actividades que permiten que los niños se diviertan. Sí, primera vez que participamos, la verdad muy contentos, felices con los niños, porque los niños desesperaron de verdad, tuvieron mucho esfuerzo y disciplina en cuanto al proceso. Para la próxima semana se presentarán los estudiantes de bachillerato en las categorías juvenil y experimental.